En conferencia de prensa, la Federación Nicaragüense de Volleyball dio a conocer los detalles del inicio del Open Volleyball de Playa, que arranca este 7 de marzo en Playa La Boquita. Además de esta playa, se jugará también en Pochomil, Corinto y en la cancha del Paseo Solotlán en Managua. En el torneo participarán las ramas a femenina y masculina y los tres primeros lugares de cada categoría recibirán trofeo, medallas y premios en efectivo. Al respecto del evento comentó Berta Cuadra, presidenta de la Federación. Este evento Tour Nacional lo hemos creado nosotros en miras de que nuestros atletas puedan follarse nacionalmente y poder conservar nuestro nivel mientras tenemos las competencias internacionales. Y también aprovechamos que nuestros juveniles participan en esta competencia para que ellos también vayan fogeándose internacionalmente y aprovechando el nivel que tienen los mayores para que los juveniles también agarren ese mismo nivel. Ya como les decía yo en la conferencia, que fuimos a un mundial con las mujeres de mayores, con Swan, Mendoza y Violet. Y ahorita en la juvenil fuimos a Jamaica, no, fuimos a Tailandia con mujeres y varones también, pero obtuvimos mejores resultados con los varones, ya que de los 50 equipos que participaron en las competencias en el mundial, nosotros quedamos en séptimo. O noveno lugar, para nosotros es un logro, un logro que yo creo que nadie lo ha tenido en Centroamérica y aquí en Nicaragua, pues no sé qué otros deportes puedan haber obtenido un nivel así mundial, a nivel mundial, con tantos equipos participando en la competencia. Esto nos va a servir a nosotros como un fogueo nacional, un fogueo interno, nosotros tenemos varias parejas que tienen un buen nivel internacional y creo que tenemos la capacidad para poder, que nos sirva esto para el futuro, para futuros eventos internacionales que tenemos pendiente, la clasificación a los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos en el 2021, en Japón. Denis López es un joven que viene demostrando su talento dentro de las canchas, él es alumno activo de la Universidad Americana, actualmente campeón nacional de esta disciplina deportiva. Pues si bien es cierto, pues somos los actuales campeones nacionales del Tour Nacional del 2020, venimos con un gran proceso, creo que con mi pareja y yo son 10 años ya jugando juntos y tenemos torneos internacionales y esto va a servir como preparación, preparación para próximos torneos internacionales que, si bien es cierto, son la segunda fase de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la clasificatoria, y donde somos los claros favoritos de llevarnos la segunda fase. ¿Cómo están de cara a este torneo? ¿Han practicado, tienen la confianza, la experiencia para revalidar ese campeonato? Claro que sí, estamos entrenando siempre con el entrenador Erasmo Palomo, el cubano, de si bien es cierto, pues hemos dado muchísimos resultados, ya llevamos dos meses ya de preparación después de todo lo que habíamos pasado, pero aquí estamos de en pie de lucha. La Universidad Americana One, comprometida con el desarrollo del deporte, apoya a Denis López con implementos deportivos y aporte económico, con un gran compromiso con el deporte por parte de esta alma mater. Bueno, como Universidad Americana tenemos a Denis López Becado, ¿verdad? Él actualmente está cursando dos carreras, una de Derecho y Diplomas y Relaciones Internacionales. Es un excelente, además de deportista, es un excelente alumno y nosotros estamos orgullosos que sea parte de la Universidad Americana y pues además los apoyamos con souvenirs y viáticos. Es muy importante que las universidades, la alma mater, se comprometan al desarrollo de los atletas nicaragüenses. Así es, nosotros a partir de todo queremos que los estudiantes, primero, sean profesionales ahí y excelentes deportistas. Estamos para apoyarlos en todo. Ustedes seguirán promoviendo el deporte, seguirán promoviendo las disciplinas y a los atletas. Así es, estamos comprometidos, ¿verdad? Para seguir desarrollando en toda la disciplina. Ahorita, a finales de marzo, vamos a tener un torneo de ajedrez y también en junio queremos hacer actividades en todas las disciplinas por la Semana Olímpica. Así que esos son los planes y pues aquí estamos. ¡Gracias!